Música Viejita del alma mía, como estoy atiriciado Todito el día encerrado, porque el cheque no ha llegado Pues ni modo de ir de compras, porque el cheque no ha llegado Ya se pasa el día primero y el golfer no ha reportado Ya se pasa entre las tres y el cartero ya ha pasado Y yo estoy reciaguitado, porque el cheque no ha llegado Música Mi vieja y yo nos peleamos, porque el cheque no ha llegado Ella me echa a mí la culpa de que yo se lo he gastado Música 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 Música